Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura presenta Artisteando. Únete a esta aventura dentro del mundo de las artes visuales, la música, el teatro y mucho más. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos a un episodio más de Artisteando con. Como podrán observar, estamos en otro espacio de ese art. Este es el espacio del teórico A. Aquí se realizan diferentes actividades y pues decidimos el día de hoy grabar aquí. Y nada mejor que recibir a Marli Calderón. Es una excelente maestra de violín y viola. Estoy muy complacida de verte aquí, Marli. Muchas gracias. Honestamente, desde que te escuché tocar, yo quiero que me dé clases, pero pues por una y otra cosa nomás no se puede. No, la vida diaria y demás. Pero ¿cómo te sientes? A ver, platícanos. Muy bien, gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí contigo en este nuevo proyecto que están llevando. ¿Y qué tal la jornada del día de hoy? ¿Le enseñar a los niños lo que estás realizando con ellos? ¿Qué tal te deja en tu día a día después de una clase? ¿Te deja un poquito cansada o te deja así como llena de energía? Y ahí depende, ¿no? De cómo salga la cosa. Depende, depende. Porque ahorita cada niño es diferente, entonces te vas adaptando a los grupos. Y a veces sí salgo agotada física y mentalmente. A veces salgo con mucha energía porque la traen ellos y me la contagian. Pero la mayoría de las veces, la verdad, me agotan un poco. Pero lo disfruto mucho. O sea, no es así como que estoy cansada, ¿no? Sino disfruto mucho el trabajo. Ellos sacan todo lo mejor de mí y luego ya como cuando termino la clase ya descanso un poco y ya empiezo como a respirar. A respirar, sí, porque me mantienen así. Fíjate que Marley, pues, es de Venezuela, pero podrán escuchar su acento, pues, totalmente acá como nosotros, cachanillas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Mexicali? Aquí ya tengo 13 años, pero yo, la verdad, soy el tipo de persona que se adapta completamente al lugar. Si yo me voy mañana a la Ciudad de México, ya soy chilanga. Regresas con acento chilango. Sí, sí, sí. Me adapto muy bien y, pues, ya después de 13 años te vas adaptando. Pero si ahorita me pongo a hablar con un venezolano, se me sale el acento al 100. Eso es cuestión de oído completamente, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, los acentos se relacionan mucho con esto de la cuestión auditiva. Es casi, casi como cantar. 13 años. ¿Y cómo comenzaste tu carrera musical? ¿Desde qué edad comenzaste? A los 9 años. ¿9? Ay, ¿qué estaba yo haciendo a los 9 años? Uy, no. Hace mucho. 9 años. ¿Cómo comenzó esto? ¿Fue que viste a alguien tocando o fue de que, a lo mejor, como sucede en algunas ocasiones en el que el padre o la madre, no, mi hijo va a ser músico, ¿por qué? No, no, ni acaso. Ay, perfecto. En mi familia, o sea, hay muchos músicos, pero como de, que cantan bien o tocan algún instrumento típico de Venezuela, como es el 4, que es parecido a un Kelele, pero no, 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 es distinto. Me gusta mucho su sonido. Sí, y creo que mi mamá, lo que me dice, me empezó a ver como cualidades en mis musicales, y en Venezuela hay un proyecto, bueno, ya tiene muchísimos años, el sistema de orquestas de Venezuela, y allá es muy fácil canalizar a los niños con talentos musicales, ¿no? A veces ni siquiera puedes tener talento, pero ahí vas, es parte de la cultura ya pertenecer como a una orquesta infantil. Entonces ya cuando mi mamá vio que tenía yo facilidades, por así decirlo, ya me ubicó en el núcleo, que es como le llaman allá, más cercano a mi colonia. Y ahí empecé y ya no paré. Es un sistema que también aquí, como por ejemplo, las escuelas orquestas de aquí, de AUCA, ¿es muy similar entonces que se encuentran como orquestas comunitarias repartidas a lo largo de una región? Sí, es mucho más grande. Cuando ya yo entré, ya tenía muchos años de haberse desarrollado. El sistema de orquestas en Venezuela empezó en el 75. ¡Ah! Mucho antes de que yo nací. Sí, sí, no, y yo también. Entonces ya había bastante camino recorrido en relación a eso. Ajá. Entonces, culturalmente, como te explicaba, cuando estás en Venezuela es normal, o sea, casi es... Es como si llevaran la música en la sangre, ¿no? Sí, sí, o sea, estás en la escuela, en el colegio y luego vas al núcleo. O sea, es como parte de la rutina. Entonces, básicamente muchos de los programas comunitarios a nivel mundial, me atrevería a decir, están inspirados en ese programa en Venezuela porque llegó a unas dimensiones en el que por cada colonia, podría decirse, había un núcleo. Entonces, la cantidad de niños que son atendidos a nivel nacional es impresionante. Desde que yo me fui ha crecido muchísimo más. Te mentiría si te dijera exactamente cómo funciona actualmente, pero sé que ese sistema ha sido responsable de exportar muchos músicos venezolanos alrededor del mundo. Ahorita en México hay muchos, de hecho. Y muy talentosos, déjame te digo, este, pues, ahorita no me vienen los nombres a la cabeza, pero sí he tenido la oportunidad de conocer, pues, paisas tuyos, ¿no? Que tocan y que yo me quedo asombradísima, ¿no? Y todo tiene que ver, tú lo ves muy relacionado con que entre menos edad hay una oportunidad de desempeñarse más rápido en esto. O qué factor tiene la edad, qué tan decisivo es eso, porque a veces me toca escuchar, ¿no? Por parte de adultos diciendo, no, es que yo ya no tengo edad para eso, para qué y demás. Y, pues, por eso a lo mejor no se animan, pero tú, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que, bueno, hay de todo, ¿no? Es dependiendo de qué quieres lograr con la música o con el arte en sí. Yo he tenido alumnos ya grandes de 50, 60, que es como un checklist. Yo siempre quise aprender a tocar violín y este es el momento, tengo el tiempo, ya me jubilé, no tengo nada que hacer. Ah, perfecto. Necesito eso. Aprovechan ese tiempo como para cumplir un sueño. Y yo, obviamente, como maestra me adapto totalmente a esa necesidad de ese alumno. Pero, este, obviamente en las artes y en los deportes, me atrevería a decir, mientras más pequeño empieces tu trayectoria, a diferencia de tal vez una carrera universitaria como ingenieros, que empiezas a estudiar ingeniería a los 18, ya cuando llegas a la universidad de música o de artes o alguna disciplina artística, muchos de esos estudiantes ya tienen una experiencia previa desde los 9 años, ¿no? Y eso te da más oportunidades de, no digo que sea imposible, pero sí apoya mucho la idea de que mientras más corta la edad en la que empiezas en este mundo, si realmente a largo plazo quieres dedicarte a eso, te va a beneficiar mucho. Fíjate que hay algo que a mí me resulta particularmente curioso. Por ejemplo, pues como tú dices, cada niño es diferente, ¿no? Y hay algunos que fluyen naturalmente, ¿no? Y hay otros que tienen un nivel de estrés y de frustración al tal punto que ya no lo disfrutan tanto. ¿Tú de niña experimentaste algo así o cómo fue que tú pasaste ese proceso o nunca lo has vivido así, completamente en tu carrera? No, la verdad no. Cuando ya me canalizaron, digamos, a estos núcleos que te digo, fue como entrar en, como pez en el agua. O sea, nunca me sentí tal vez frustrada, no quisiera ser la palabra, pero tal vez presionada por querer mejorar, ¿no? Porque obviamente en una orquesta sinfónica hay cientos de niños, ¿no? Y unos se destacan más que otros. Eso es normal. Entonces, quizás esa frustración, entre comillas, de querer seguir o querer destacar, ¿no? Y no quedarme como rezagada. Tal vez esa era la presión que sentía, pero no la veía como una presión limitante, sino más bien que me impulsara a seguir. Motivante. Motivante a seguir. El desafío. El desafío, exacto. ¿En qué momento de que te estuviste desarrollando fue que tú dijiste, quiero la música en mi vida para ser músico profesional? De que tú dijiste, no hay duda. En ese momento que dijiste, de aquí soy, ya. De aquí soy, creo, me atrevería a decir que desde que entré, la verdad, este, me sentía muy a gusto, además de las amistades que aún continúan siendo mis amigos, independientemente de que estemos en países diferentes, ¿no? Pero ya por decirle, allá le dicen liceo, que sería la secundaria y prepa acá. Ya dije, definitivamente, eso es lo que quiero hacer. Porque, bueno, había unas pruebas como de, para investigar qué quieres estudiar. Y yo tenía esta lucha de que yo no quería ser médico, yo no quería ser ingeniero, yo no quería hacer nada de lo que me estaban ofreciendo. Y ya hablé con mi mamá. Dije, ¿sabes qué? Nada que me están presentando me gusta, yo quiero ser músico. A diferencia de algunos papás, mi mamá, ok, súper bien, pero tienes que estudiar. O sea, me vas, vas a ir a la universidad y vas a estudiar música. O sea, no es que solamente vas a estar tocando viola y violín sin, sin un caminito estructurado. Cuéntanos un poco sobre, cuando llegaste aquí en México, ¿cuáles fueron las primeras diferencias musicales que detectaste? Me imagino que llegaste aquí y fue como un mundo completamente distinto, desde la cuestión de la cultura, los kilómetros de distancia desde tu tierra, pero musicalmente. A ver, platicamos un poco de eso. Creo que la primera impresión que tuve fue, bueno, obviamente no había la cantidad de músicos a los que yo estaba acostumbrada a convivir o incluso a estar. Ese fue como el primer, a ver, como que no hay orquestas aquí, ¿no? Pero no, no en un mal plan, sino, bueno, este, no lo hay, pero vamos a, a, a empezarlo. Fíjate que, que hay algo que me resulta muy hermoso, ¿no? Tal vez no tendrás aquí la comida de tu tierra, ¿no? A lo mejor tus amistades los ves por medio de un video chat o ahí poniéndose al tanto en las redes sociales. Pero la música la tienes, porque puedes buscarla y reproducirla y ya tienes un pedacito de Venezuela aquí en México y, y creo que, en mi opinión, eso es algo hermoso que nos da la música en general, que no importa en qué parte estemos, pero siempre nos trae nuestra tierra a donde quiera que vayamos. Tú vas, por ejemplo, a China, Alaska, la Antártida, no sé por qué, a lo mejor quisieras un pingüino o algo así por el estilo, pero ahí la música te acompaña y te lleva un pedazo de tu tierra. Dinos cuál es tu pieza favorita, sí, de Venezuela, que la ames. Guau. Bueno, son muchas, pero no necesariamente son clásicas, no son de, de orquesta, pero, bueno, me gusta mucho la salsa. Que aquí, en ese aspecto, sí fue como que, ¿cómo que no bailan salsa? Pero, eh, he conseguido lugares ahí donde lo puedo hacer, pero de música, sí, clásica, por decir, en, 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 en la, que pueda ser en orquesta, de hecho, nos atrevimos, nos atrevimos a hacerlo, eh, fue la fuga con pajarillo. Fuga con, ah, pajarillo. Ah, no, cuando lo escuché yo me quedo, definitivamente que los venezolanos, ay, no sé, tiene algo esa pieza que, que simplemente me conmueve como lo escucho y todo. Tienes razón de esa, esa pieza, definitivamente, es como emblemática. Venezolano, así. Sí, totalmente, totalmente. Marli, ya que nos estamos, pues, aquí despidiendo, porque el tiempo pasa rapidísimo, rapidísimo, me gustaría que nos compartieras una, una reflexión de tu parte, un consejo, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que quieran también entregarse a la música. ¿Qué, qué indicaciones o qué sugerencias les das tú para entregarse a esto? Una de las cosas que considero que es importante, pues, para todo en general, tiene que ver con la paciencia. Y además de eso, ¿qué más? Bueno, además de la paciencia, eh, conlleva muchos sacrificios como cualquier, eh, véanlo como una profesión igual que el resto. Correcto. Porque todas las carreras, eh, requieren sacrificio, requieren tiempo, requieren estudio, investigar, saber cuál es el mejor lugar en el que tú puedas desarrollar ese talento específicamente. Sobre todo en la música, eh, hay diferentes maneras de, de estudiarla y desarrollarla y de, en la que puedas, eh, avanzar, ¿no? En mi caso, yo estudié educación musical, entonces, realmente en mi profesión, además de que, pues, toco instrumento, es, eh, aprendí a enseñar música. Entonces, esa es realmente mi, este, profesión a lo que me dediqué a estudiar y fue así como que, wow, esto eventualmente me sirvió de mucho, me dio todas las herramientas para llegar a Mexicali. No era el plan de vida que decía que tenía, mi mamá quería un título y yo dije, pues, se lo voy a dar, voy a estudiar educación musical. Pero mi plan de vida, por así decirlo, era seguir en la orquesta hasta morir ahí en ella, ¿no? Pero, bueno, la vida ya, ya ves, te vas haciendo, eh, cambios y te vas adaptando. Y casualmente caí aquí en Mexicali. Estoy súper feliz de haber llegado aquí. Me encanta Mexicali, por más que digan el calor y todo, sí le sufrí, pero ya después de 13 veranos ya, ya me voy, ya me voy adaptando. Curioso que quienes no son cachanillas y que han venido aquí a esta entrevista les guste nuestro calor. No, sí, me encanta, eh, me sentí muy bien recibida. Eso me gustó mucho de Mexicali. El apoyo de la gente fue al 100%. Entonces, aquí pude decir, bueno, para eso estudié. Aquí estoy y, pues, adelante. Entonces, en ese aspecto puedes estudiar violín, puedes estudiar ejecución instrumental, puedes estudiar composición, puedes estudiar dirección, dirección coral, educación, etc. Entonces, hay muchas, es saber exactamente qué quieres de la música, qué quieres lograr con ella y buscar e investigar ese caminito y saber qué va a requerir de sacrificios, de paciencia, como dices, y sobre todo muchísimo tiempo. Entonces, la música no se reduce solamente a un instrumento. No, para nada, en lo absoluto. Sobre todo ahorita que todo es moderno, han salido muchas más ramas de la música en la que te puedes dedicar y vivir de ella. Excelente, es muy nutritivo, muy enriquecedor. Marli, muchísimas gracias por darnos de tu valioso tiempo, de tus conocimientos y sobre todo de que me la pasé bien a gusto ahorita, bien, bien suave, bien suave. Y, honestamente, admiro mucho tu trabajo y, como mujer, haces todo muy excelente. Este, eres una parte muy, muy importante de aquí, de, 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 no es, de lo que es este art. Y, pues, pues, qué bueno que ya te sientes más cachanilla que antes. No, sí, 100%. Muchas gracias, Berta, por, por esto, este tiempo, esta oportunidad. Y, bueno, este, a los que quieran estudiar de música, aquí estoy para guiarlos y ayudarlos. Marli, definitivamente tienen que venir con Marli a aprender música. Excelente maestra, 100% recomendado. Ahí, después te pregunto tu teléfono porque yo también quiero. No quiero dejar pasar el tiempo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues, es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y, pues, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerden, Marli Calderón y, pues, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!